Los detalles detrás del Viernes de Gloria del Aristócrata, el gran evento que tenía en ciernes a la monarquía española era la confirmación de la princesa Leonor situada en la iglesia de la Asunción de Aravaca, Madrid. Esta celebración no pasó desapercibida para nadie. Acompañada de los reyes de España y de la infanta Sofía, Leonor acudió al agasajo feliz y cordial ante los medios de comunicación presentes. Varios minutos antes de que se iniciara la ceremonia, la aristócrata se presentó ante la prensa que se encontraba apostada en las inmediaciones para realizar algunas fotografías con el fin de no incomodar y opacar al resto de sus compañeros y a las familias de estos. Para esta sentida ocasión, la princesa Leonor acudió al acto religioso y deslumbró con un sobrio vestido de escote cruzado en color azul clane, con un largo de falda por encima de las rodillas. Para no opacar a la figura de la celebrada, la infanta Sofía y la reina Leticia fueron más discretas en cuanto a su estilo. Sofía se presentó con un vestido sobrio de mangas francesas y la reina llevaba puesto una camisa blanca con botones laterales en el cuello que destacaba su envidiable silueta. La gran sorpresa del evento fue que el padrino de la adolescente es nada más y nada menos que su padre, el rey Felipe, quien se presentó a la ceremonia con un soberbio traje y una corbata en el mismo tono azul del vestido de su hija. A la salida del evento, fue el primero en decir a los cuatro vientos que podía presumir el nuevo título que lo une aún más a la decisión de que Felipe fuera el padrino de la princesa Leonor fue tomada prácticamente a última hora y fue un bombazo que sorprendió a propios y extraños. Con una sonrisa que traspasaba su mascarilla, la familia real española posó a la salida de la confirmación.